Hermanos y hermanas, Paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hoy lunes, hermanos y hermanas, lunes, el último día de este mes de febrero, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora de adoración, media hora de media hora santa. Recuerden, hermanos y hermanas, que en esta escuelita le damos una importancia vital, capital al tiempo. Y realmente insistimos o llamamos la atención sobre esta importancia al inicio y al final, o al inicio de un mes, al final de un mes. Hoy finalizamos el segundo mes del año febrero. Hermanos y hermanas, desde la antropología bíblica, desde la visión cristiana, hermanos y hermanas, el tiempo es una oportunidad para ganar la eternidad. El tiempo es más que oro. El tiempo, el tiempo, yo me realizo en el tiempo o me frustro en el tiempo. Y por eso nuestra consigna, no hay tiempo para perder el tiempo. Hay que aprovechar al máximo el tiempo. Cada segundo es absolutamente vital. Nada se repite en el tiempo. Cada día es diferente. Hoy, hoy, hoy este día, lunes 28 de febrero del 2022, jamás se repetirá en los anales de la historia. Jamás se repetirá en el discurso del tiempo. Entonces, hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Aprovechemos al máximo el tiempo para desarrollar todas nuestras potencialidades, para desarrollar el área académica, intelectual, para desarrollar nuestro mundo emocional, para desarrollar nuestra psique. Y desarrollar, hermanos y hermanas, lo más sublime, que es la vida espiritual. El ser humano es un ser espiritual. El ser humano es un ser capaz de trascendencia, de trascender la propia historia, el tiempo. En el tiempo podemos trascender el tiempo. Sabemos que existe una eternidad. Sabemos que existe un creador. Sabemos que existe un padre bueno. Y sabemos, hermanos y hermanas, y aquí está la responsabilidad para vivir el tiempo que es después de la muerte que comienza la eternidad. Cuando terminamos nuestra travesía aquí en el tiempo, comienza la eternidad. ¿Qué será? Una eternidad dichosa o una eternidad frustrada. Hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Aprovechemos al máximo el tiempo en crecer espiritualmente. Pasemos por este mundo como Jesús haciendo el bien, sembrando semillas de esperanza, de amor, de luz y paz. Hay una parábola de Jesús, la parábola de la cizaña. Jesús siembra el trigo, el diablo siembra la cizaña. Adirámonos a Jesús, hermanos y hermanas, no al diablo. Una persona que tenga odio en su corazón, que le encanta a esa persona, la enemistad, sembrar cizaña, sembrar cizaña, que no haya armonía en el grupo, en la familia. Hermanos y hermanas, no seamos sembradores de cizaña, de odio, de violencia, de luto, de maldad, de engaño, de fraude. Seamos sembradores del trigo, del amor, de la esperanza, de la verdad. Y nuevamente el Salmo 34, 15, apartémonos del mal, apartate del mal, adhiérete al bien, busca la paz y corre tras ella. Apártate del mal, hermano, hermana, no siembres cizaña en tu corazón, no siembres cizaña en tu entorno, no siembres cizaña en tu hogar. Adhiérete al bien, el bien es luz, el bien es paz, el bien es amor, el bien es alegría, el bien es solidaridad. Busca la paz y corre tras ella. Que hermoso Salmo 34, 33, 15, la paz, el amor, que María Santísima siempre nos ayude, hermanos, hermanas, y que seamos sembradores, no de cizaña, sino del buen trigo. La Biblia ilumina tu vida, hoy tenemos Juan 10, 9, hermoso texto, hermanos, hermanas, de Juan 10, 9. Dice la luz eterna, yo soy la puerta, si uno entra por mí, estará a salvo, entrará y saldrá, y encontrará pasto. ¡Wow! ¡Qué promesa, hermanos, hermanas, tan hermosa! Bendito sea Dios. ¡Qué promesa, hermanos, hermanas, tan hermosa! Yo soy la puerta, la puerta nos permite entrar hacia alguien, hacia alguien. Si uno entra por mí, estará a salvo, es una puerta que salva. es una puerta que aprisiona, que enlutece, que enloquece, que hace daño. Estará a salvo, entrará y saldrá a libertad. Puedo entrar y salir, la libertad de los hijos de Dios, y encontrará pasto, alimento. ¡Wow! Dios mío, el alimento es la propia puerta, porque la puerta es también el pan de vida. bendito sea Dios. ¡Qué belleza, hermanos, hermanas! Yo soy la puerta, ¡qué promesa! Si uno entra por mí, estará salvo, la salvación, la vida, la paz, la plenitud. Entrará y saldrá, la libertad. No soy un esclavo, la puerta me libera. Si se mantienen en mis palabras, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y encontrará pasto, pero nuevamente, me asombro, me admiro, me lleno de alegría, de gozo, porque la puerta es el mismo pasto, la puerta es el mismo alimento. Porque la puerta, aquel que dijo yo soy la puerta, también dijo yo soy el pan de vida. Hermanos, hermanas, Jesús lo es todo. Jesús es el amor, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es el camino, Él es la resurrección, Él es la vi verdadera. Ya he dicho, hermanos, hermanas, y siempre en las conversaciones digo esto, el ser humano es el resultado de sus decisiones y la decisión más sublime, la más importante, la más bella, la más inteligente, la más correcta, la más sabia, es decidirse por Jesús en la Santa María Iglesia Católica, el pueblo que Él se escogió como heredad. Qué hermoso, hermanos, hermanas, la Santa Biblia, cómo nos ilumina, qué belleza, Jesús puerta, Jesús camino, Jesús buen pastor, Jesús el pan de vida, Jesús resurrección, Jesús la vida verdadera, Jesús la luz del mundo. y ese Jesús pan de vida está aquí precisamente en ese yo soy el pan de vida que nos alimenta y nos llena de plenitud y de amor y podemos adorarlo en espíritu y en verdad con el corazón más adorador, el corazón de su madre y decirle con su madre bendita, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hermanos y hermanas, los lunes hacemos nuestra letanía de amor dedicada al Padre, al Padre eterno, fuente de toda divinidad, fuente de la unidad trinitaria, Padre. hermanos y hermanas, vamos a recitar la consigna de los buscadores espirituales y nos sumergiremos en un profundo silencio pidiéndole a Dios dame una experiencia mística de tu paternidad divina. La consigna heresa así. busco una experiencia mística de la paternidad divina que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del universo. Que sea la fuente suprema de mi alegría, de mi gozo, de mi paz, de mi plenitud, de mi felicidad, de mi beatitud y el sostén de todos los sufrimientos posibles. El centro convergente de mi existencia unificada y la cima desde donde se comprende la verdad de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción y la verdad de cada ser que existe en el universo. creado. Hermanos, hermanas, es aquí nuestra búsqueda, es aquí nuestro afán de cada día, de la mañana, de la tarde, de la noche, buscar una experiencia mística de la paternidad divina. Sumerjámonos en un profundo silencio, implorémosle, gritémosle al Padre al Padre de la gloria, que nos dé una experiencia mística de la paternidad divina, que nos haga experimentar su ser papá y que esa experiencia nos constituya como sus hijos y sus hijas. y por fin la verdad de la filiación divina tendrá incidencia en nuestras vidas y seremos conscientes de nuestra esencia, seremos conscientes de nuestra identidad, seremos conscientes de nuestra verdad eterna. Dios es nuestro Padre y me ama, yo soy su mío. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dame, oh amado Padre, una experiencia mística de tu paternidad divina. Dame, oh amado Padre, una experiencia mística de tu paternidad divina. Dame, oh amado Papá, una experiencia mística de tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. ha 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 én. —Habá, bendito ya no, caminase doná. ¡Habá, bendito doná. ¡Habá, bendito ya no! ¡Habá, bendito ya no no! Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Dios te suplicamos por la indecisión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos y los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amén. Amén.